Bueno, esta es la penca de sábila. Como se conoce, la sábila normalmente es una planta que crece con su hoja hacia arriba, y son varias hojas. Entonces, bueno, esta parte de acá es como lo que está agarrado a la base de la planta. Entonces, pues, lo que quiero mostrarles es algo muy básico, que sé que muchas personas no saben hacer, y que pues puede ser útil en el momento en que lo necesites. Entonces, lo que vamos a hacer es que teniendo la penca así nueva, voy a cortar esta parte de acá. Yo normalmente esta parte de atrás no la uso, entonces empiezo a usar de aquí para acá. Y pues aquí tenemos muchísimo para aprovechar. Entonces, por ejemplo, en mi caso, a diario, consumo más o menos dos o tres, el ancho de tres dedos, tres centímetros más o menos. Entonces corto normalmente la porción, todos los días corto una porción de sábila. Ustedes si quieren pueden hacerlo de una vez, cortarlas todas, congelarlas o guardarlas en un tupper. Entonces, lo que voy a hacer es, para sacar el cristal de la sábila, es quitar estas partes de acá de los lados. Y ahora, con el mismo cuchillo, voy a entrar por aquí, por el borde, tratando de irme por todo el bordecito. Y pues aquí tenemos lo que sería llamado el cristal de sábila. Ahora vamos a retirar la otra parte, como pueden ver, es algo pegajoso, es algo como que parece un gel. Y eso lo vamos a quitar ahora. Entonces, bueno, voy entrando también, tratando de que sea por la cáscara, por el borde. Y aquí está el cristal de sábila. Ahora, algo se te puede quedar en la cáscara, si tú ves que son pedazos bastante gruesos, entonces retíralos, que esos también te sirven. Y pues esto ya no nos sirve, esto ya es algo que se va a ir a la basura, no lo vamos a usar. Ahora lo que vamos a hacer es cuagar esto al chorro del agua, para quitar esta parte gelatinosa y poder usarlo. Miren, aquí me quedó un pedacito de la piel, entonces bueno, lo quito. Mitos sobre esto, que esto es venenoso, que el yodo que suelta es venenoso, que mejor no la consumo porque me da miedo esta parte verde que suelta acá, o esa parte amarilla porque es venenoso y que tal yo termine matando a alguien. Pues así como les dije inicialmente, son mitos. Entonces vamos a lavarlo y les digo cómo vamos a guardar el resto. Pues aquí está ya mi sábila, el cristal de la sábila, listo para consumir. Ahora esto normalmente yo lo pongo en los batidos y nada, dentro de la licuadora, con la fruta, el agua, lo que vaya a poner en mi batido y listo. Licuo, esto no tiene un sabor a nada, así que no se preocupen por eso. Ahora, esta fue la penca que yo corté y como pueden ver, aquí espero que puedan ver que está saliendo un poco de una baba verde que se está empezando como a oxidar. Eso es bastante normal, es como lo típico, así como cuando se nos oxida la fruta, cuando la cortamos. Entonces bueno, eso es bastante normal, eso no es veneno ni es que nos vamos a morir si lo consumimos. Entonces, les quiero mostrar una que yo tengo guardada, otra que estaba consumiendo, la tengo normalmente así. Lo que hago para guardarlas es que les pongo una bolsa o un pedazo de papel vinipel aquí para sellar este pedazo que fue el que yo corté. Entonces, así es como la guardo. Esto es porque la penca va madurando y empieza a cambiar su color, más no porque esté dañada y porque ya no sirva. Entonces, miren, pues la mía se conserva muy bien y no se oxida tanto. Sin embargo, también depende del tipo de plástico que tú le pongas. Ahora te voy a mostrar lo que pasa dentro de la bolsa en la que lo guardo. Espero que se pueda ver. Por aquí hay como un poco de amarillo, como un poco de cristal amarillo. Bueno, espero que de verdad se lo pueda tomar la cámara. Entonces, ese es el mismo cristal que ella suelta. Es como una capa protectora y ya, pero realmente se conserva muy bien. Yo la tapo así como vieron con la bolsa, la llevo a la heladera o nevera. También le puedes poner papel vinipel para cubrirla, que es ese papel transparente que usamos para cubrir los alimentos. A mí, por lo menos una penca me dura más o menos 10 días, dependiendo de lo grande que la consiga. Esta me ha durado mucho, como 8 días, porque he tomado pedacitos más pequeños para los batidos. Pero pues miren la diferencia. Entonces, seguramente esta grande me va a durar muchísimo más. Les recomiendo que lo usen, que no le tengan miedo. Esa es la forma de pelar la penca de sábila o de sacar el cristal de sábila. Espero que les pueda servir. Y si les gustó este video, por favor, compártanlo y regálenme un like. Recuerden que tengo redes sociales en la caja de información. Las van a estar viendo. Un abrazo para todos ustedes. Que Dios les bendiga. Y recuerden que para Dios no hay nada imposible. Así que pueden abrir corazón y contarle todo, todo lo que necesitan. Porque el Señor siempre va a estar ahí para escucharlos y consolarles. Un abrazo para ustedes. Que tengan buen día.